Se desató una polémica con la presencia de Lali, la no presencia de Lali Espósito, en la Teletón. ¿Qué sucedió? Mire, yo creo que Lali ha sido demasiado noble con la televisión chilena, porque realmente lo que pasó, en lo personal, encuentro que fue vulgar, fue maleducado. Mario, aguardame un segundo porque tengo un compacto para compartir con vos y con la gente y seguimos hablando, ¿te parece? Perfecto. Dale, por favor. Bueno, ¿qué tal? Como verán, me quedé con el medicap, con la ropa. Estamos esperando porque ella ya se bajó del avión. Sí, señor. Sí, claro. Sí, señor. Me tocaba cantar en la Teletón sobre el final. Estábamos todos listísimos, yo listísima, detrás del escenario, esperando nuestro momento. Ella está afinando los últimos detalles, pero quiere escuchar en su camarín el grito de todos. ¡Eso! Siempre todos los artistas, antes de salir al escenario, chequean todos sus equipos personales, las líneas de sonido, que esté todo bien, las pistas de música, estamos todos ok, las pantallas. Uno chequea la presentación que está por hacer y eso tiene un tiempo que uno pide. Cuando llegamos al escenario, listísimos, repito, para salir a cantar, mi equipo, que tenía que chequear que todo esté ok para que yo salga a cantar, se encuentra con que no solo no teníamos los minutos que habíamos pedido para chequear todo, sino que los minutos eran casi nulos y que se habían desconectado enchufes, sacado tensiones, movidas donde teníamos que empezar, para que se entienda un poco de cero, el armado de nuestro setlist. No se llegó, mandaron otro show, ellos necesitaban, cosa que entiendo, terminar su transmisión en un horario lógico, ya que estaban atrasados ya de antes. Queridos compañeros, llega el minuto de despedirnos, Rafa, Juan Pablo, Anquielica, todos los que estamos acá, queremos decirles gracias a todo Chile, son 45 años de Teletón. Y terminó la Teletón y nos salimos nosotros a cantar. Esto fue lo que sucedió y voy a hacer hincapié en mi pena absoluta, porque me ilusionaba mucho cantar en la Teletón este año y por todo el fandom tan amoroso que estuvo bancando todo el día para que llegara este momento. No falta la oportunidad de volver a la Teletón, no falta la oportunidad de volver a presentarnos aquí en Chile. Nos vamos tristes, nos voy a mentir. Ahí oíamos el descargo de la dispósito, Mario. Dice que no, Mario. Terrible, terrible. A ver, insisto, lo que ocurrió fue vulgar. Y vamos tratando de desmitificar algunas situaciones, porque, por ejemplo, entre los argumentos que le dieron a la ley es que el show debía finalizar en su transmisión televisiva. La Teletón es un evento que lleva 45 años y he trabajado en gran parte de ellos y tengo totalmente presente que la transmisión televisiva se corta cuando Mario Kreuzberger, el animador, lo indica. Es así como hay Teletón que han terminado a las 2 de la mañana, en otras ocasiones han terminado a las 3 de la mañana, porque hay un respeto por el artista que destina tiempo, que destina recursos y que va a participar a un evento de estas características, que en este caso yo incluso me atrevería a hablar de un boicot, porque no es normal, no es normal bajo ningún punto de vista, que hayan desenchufado elementos cuando todos los días quedan. ¿Y por qué sería el boicot, Mario? ¿Quiénes son culpables? ¿Por qué se lo agarrarían con Lali? ¿Qué hizo Lali para que le hagan esto? A ver, motivos podrían haber demasiados en este momento. Acá lo que voy a indicar es netamente especulación, pero Chile vive un momento político bastante delicado también, al igual que la Argentina, nosotros con un proceso constituyente que todavía no ve la luz, y Lali ha sido una de las artistas que ha planteado su pensamiento político abiertamente. Y gran parte de los medios de comunicación son manejados en Chile, por no decir la totalidad, por la derecha. ¿Y para qué le invitan? ¡Censura! Pero digo, eso es gravísimo. ¿Para qué invitas a un artista y después la censurás? Es un espanto. ¿Por qué? Porque Lali era una de las artistas más esperadas. Yo me atrevería a decir que más del 50% del público que llegó a la Quinta Vergara iba por Lali. Mirá vos. Es por eso que, de verdad, yo creo que hay un boicot. Claro, pero ¿para qué la invitan? Es verdad, Dios. Y para que convoque. Pero si después no la vas a poner al aire, es contraproducente la jugada. Porque hay un aparataje tan grande trabajando en la Teletón, recordemos que es un programa televisivo que dura más de 27 horas. Claro. Hay una gran cantidad de productores y fallas de comunicación se producen de repente. No, pero mirá, acá se hace algo parecido. No tan largo, pero un solo para los chicos. Y la verdad que acá está todo armado, programado. ¿Qué artistas van a tocar? Minuto por minuto. Es imposible que no toque un artista que está convocado porque está programado. Bueno, toca tres temas tal artista. Dos, uno. Después está programado quiénes son los invitados. Es que para mí la Teletón, en la Teletón, con 45 años de trayectoria, debe pasar lo mismo y hasta mejor organizado debe estar. Claro, por eso te digo. Acá claramente estamos hablando de una mano negra. Sí, y estamos hablando que la grieta, digo, pasó la cordillera. Acá lo que sorprende es que el show se cancela cuando ya está atrás del escenario. Claro, claro. Porque si se me hubiese entregado cualquier otro argumento de que hubo una falla en la pauta, cualquier otra situación, pueden perfectamente avisarle con más tiempo. Vos acabas de dar un dato clave, Mario. Vos acabas de dar un dato clave, que sabés muy bien que cuando termina el programa no es que termina justo en un horario, sino que se puede estirar un poquito más. Si sabés que tenés un artista atrás que está esperando que le armen toda la pista de sonido para arrancar, podés esperar un poquito más y hasta podés jugar un poco más con eso. O sea, eternamente la Teletón ha tenido lo que llamamos nosotros una parrilla flexible, que obviamente si hay artistas que están ya preparados, y sobre todo de la envergadura, insisto, porque creo que también Chile fue muy ingrato. Ahora, Mario... Y a Lili es muy querida en Chile. Mario, ¿no es el momento de ir a preguntarle a don Francisco qué es lo que pasó? Porque ahí hay un conductor responsable. Ahí hay alguien que da la cara a una figura internacional como él, que realmente participa de esta censura, de este boicot, de este sabotaje, a un artista como Lali que le llenó media quinta de la gara. Nadie fue y le preguntó a este buen hombre, señor, ¿qué pasó? Mira, divertida. Mario, creo que tiene un blindaje bastante especial dentro de los medios de comunicación de Chile. ¿Por qué? Donde incluso... ¿Por qué? Porque es una figura que de una u otra forma ha sabido navegar en el ámbito empresarial y tiene tanto poder incluso que es capaz de sacar a periodistas de sus puestos de trabajo. Que ha pasado. Hay periodistas que ha sacado de la televisión, hay periodistas que ha sacado de medios de comunicación, de prensa. ¡Ah, qué lindo estos datos que estás dando! Por lo tanto, obviamente, los periodistas que lleguen al evento no la van a preguntar. Pero sí, yo esperaría que la producción, por último, emita disculpas públicas. Y disculpas a Lali, que yo creo que no he llegado. Hablamos de la producción, mirá la grandeza de Lali. Yo hablé con Lali. Y dice, no quiero que se empane la movida linda, después que me contó todo lo que había pasado, de la suspensión y demás. Digo, al final la Teletón recauda guita para lo que necesitan y el objetivo es estar. Nos pasó así y no pudimos salir. Ya está. Yo era la primera en querer salir. Pero más allá de la frustración, obvio, lo importante creo que es enaltecer la tarea de la Teletón, que es Piola. Ella me contó toda la situación. Flor, es como vos la narrás, es como ella la cuenta en las historias. La verdad, ella estaba lista para salir. Otro artista argentino que salió fue Axel, que salió más temprano. Lali era el show final, o era uno de los últimos shows. Se atrasó todo. Era la una y media de la mañana. La gente en la Quinta Vergara. Esperándola, sí. Pero le estaba esperando y los gritos también de la gente. No se hace una cosa así. Por eso te digo. No se hace una cosa así, chicos. Por favor, de última, sale el artista y explica al público. Es lo mínimo. Es una vergüenza. Se nos entregó la isla de sonido con desconexiones, desorden y escasos minutos para resolverlo. Una serie de situaciones que devinieron en lo que no pudimos salir finalmente. Yo estaba ahí contenta con mis bailarines y dice que la Teletón la convocó con la re mejor y con todas las contingencias de vivo, una recontra pena. Pero lo último, te digo, acá hubiera salido, hubiera explicado lo que después se explicó en Instagram al público vivo y decirles lo importante es que se recaudó, hubiera saludado. Por algo no salió ni al escenario, chicos. Mario, quería preguntarte, tal vez nos puedas desaznar. ¿Crees que tiene que ver con ese mensaje de libertad sexual, de cómo se maneja Lali en la vida? Sin ofenderte, la sociedad chilena es mucho más pacata que la argentina. Entonces pienso, por un lado, era atractiva convocarla y que fuese tanta gente al show, pero tal vez no les interesaba tener a alguien que se subiera al escenario y que gritara a los cuatro vientos todo esto que te dije antes. ¿Crees que tiene algo que ver con eso? Mira, honestamente no creo que tenga que ver con eso. Y si fuese, sería un doble estándar tremendo de la sociedad chilena. Sobre todo cuando también nosotros estamos viviendo nuestro propio destape, bastante más atrasados que la Argentina, sí. Pero acá está existiendo un destape y podemos conversar de distintos temas. Por fin les llegó. Y a con total libertad. Por fin nos llegó. Se demoró bastante, hay que decirlo, pero ya llegó, ya está presente, ya está en el tapete de conversación. Yo de verdad, yo creo, más allá de todo lo que está pasando... ¿Y entonces con qué crees que tiene que ver? Con la política. ¿Qué pensaban que iba a decir ella? Es altamente probable porque la sociedad está muy hipersensible con la política. Y los medios de comunicación en Chile, que están muy alineados con la derecha, han idealizado a un candidato de la Argentina. Incluso, yo vi el debate, obviamente me tengo que comentar de lo que pasa en el mundo. Yo vi lo que pasó. Pero sin embargo acá se planteó como que el candidato aquel era prácticamente el ganador de la noche. Cuando yo vi una situación de tensión que no es, para mí no es el ganador de la jornada. Entonces, yo creo que va por ahí. ¿Para qué la convocan? Vuelvo a la misma pregunta que hacíamos antes. El tema es quién decide que no salga al aire. Lo aparto a don Francisco porque está conduciendo y creo que ni se entera de lo que pasa detrás de escena. ¿Quién tendría la potestad de correrle y decirle a él y no sale al aire? Es que acá hay muchas posibilidades. Si me preguntan si don Francisco podría haber sido, sí, podría haber sido. No lo veo haciendo eso. Claro, no lo veo. Yo tampoco. Me creen que no lo veo. Pero sí puede existir una presión por parte de Anatel, que es la Asociación Nacional de Canal de Televisión, que es como el sindicato de los dueños de canales. Y por ahí podría haber existido alguna presión. Ahora, insisto, yo no tengo la certeza para decir que hubo censura. No hay un comunicado oficial del festival de Teletón. ¿De alguien dio la cara por esto? En los medios de comunicación hubo descarga. Todavía estamos a la espera de una disculpa pública. Todavía estamos a la espera porque incluso los medios locales también, lo que encuentro Rendo, le han dado muy poca importancia a este hecho. Y yo considero que un artista, independiente de donde venga, del país que esté presente, ya por solo el esfuerzo de estar, se le debe una disculpa. Tal cual. Lo raro, Mario, me parece también es lo que ella, Lali también de alguna manera lo dice en su discurso, que encontrarse con cosas desenchufadas. ¿Por qué digo esto? Porque cuando vos tenés una consola de sonido y van los sonidistas, y arman su set, eso queda todo grabado en una propia computadora. Después lo que tenés que hacer es conectar esa computadora a ese lugar y se acomoda todo como vos lo hiciste. Pero acá vemos la mala intención. Al desenchufar con esas cosas. Eso deja en evidencia el boicot, la mala intención que había para que ella no se presente, sobre todo por todo lo que significa, representa, y en una noche como la de anoche. Me parece que más que nada tiene que ver con eso. Por eso Lali lo destaca en su discurso. Yo no conozco ningún evento en el mundo en el cual se desenchufa en artefacto. No, igual es una falta de respeto y de consideración para el artista. Me parece que más que nada quien fue y quien sea, digo, que a Lali le hayan hecho esto y le hayan hecho perder tiempo, armar todo su show, producirse. ¿Pero qué te vas a meter con la política? Y bueno, por eso Lali tampoco está clara. La vi muy triste, me parece. Lali no lo debe ni saber. ¿Qué no va a saber? Ella no sabe, no va. Sí, es inteligentísimo. Ella cuando sale de la Quinta Vergara... Pero debe haber pasado ahí. Ella cuando sale de la Quinta Vergara no quiso emitir declaraciones. Cuando sale de la Quinta Vergara se le vio triste. Sí. Este video es el único registro y el único contacto que tuvo. Y de verdad yo quiero destacar y mi admiración más profunda a Lali por la humildad con la cual enfrentó este bochorno. Una reina. Porque de una u otra forma yo siento que incluso le pone paños fríos al asunto. Totalmente. Otro hubiese hecho un escándalo. Lali viene muy golpeada con el tema político también. Sí.